Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tal estáis chavales, como siempre muchísimas gracias por todo el apoyo y como siempre el amor que le esté dando a los vídeos Venga, vamos líos, vamos a seguir Pero antes, quiero mirar otro traje A ver Mira, la de escarlata, tío, como mola, la de escarlata, ¿eh? Y esta, está bueno, tú sabes Vamos a poner nuestra, venga Yo, ¿he visto ya el negro? Esta, del tirón Nos elegimos a Miles, a ver si tiene una misión de este importante, tío Y Miles, vamos a coger esta Esta, esta Ahora mismo no puede abrir la aplicación Vale, por nada, vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Necesitas dos acólitos que te obedezcan Y como las desgracias nunca vienen solas Los cazadores y el criminal reformado Lonnie Lincoln Conocido como Thomson También están en el ajo Que guapo ello Que guapo lo de deslizarse así por el agua, tío Y a por todos sus cómplices Son una flama Igual que terrible que los héroes que la protegen Seguro que a la alcaldesa Grant Le encanta lo que está su bolle para el turismo Dios, ¿cómo se nota cuando va más rápido, eh? Mira, aquí hay una De esto de De este, de este señor De Flip Marco Aquí, vámonos ¿Dónde estás? Vámonos 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 Está guapo, tío. Vale, pues perfecto. Vámonos. Mira quién está aquí. El señorito Miles. Qué guapo tú. ¡Dios! ¡Ar carajo! ¡Gracias por la ayuda! Intento seguirte al ritmo. Grande. Vale. Venga, ya puedo subir el daño, tío. Esto es importante, tío. El daño, ¿sabes? Vale. Y atraparaña. Vamos a hacer una. ¿Habilidades? ¿Habilidades? ¿Habilidades tenemos? Uy, el de Miles no... Es que lo estoy haciendo más así, en equipo, ¿vale? El cambio de héroe, ese no me gusta mucho. Esto, esto, espérate. ¿Esto qué hace? Bloqueo. Vale. Bloquea un ataque con éxito o trae concentración adicional. Vale. Guay. ¿Restablece una...? Vale. Pues esto mola. Venga, vámonos. Buah, qué pasada. Mira, mira... Es que estoy... Yo es que... Yo no sé, no sé más qué decir, ¿sabes? Yo la verdad que... Lo estoy disfrutando... Pero, vamos... Uy, mira... Yo soy Peter, ¿no? Puedo hacer... Puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer esto. Mira, ¿eh? Claro. Ya que estamos, hacemos esto, tío. Peter. Qué bien tenerte, Huerzo. Estamos colaborando con tus amigos de Festín para alimentar a la comunidad. Empezaremos mejorando nuestros huertos. Recoge muestras de plantas cercanas y dale uso a nuestro dispositivo de transferencia génica. Ah, amigo. Parece fácil. Recoger muestras, empalmar unos genes, dar de comer a la gente... Creo que puedo mejorar esto. Voy a buscar las mejores muestras. ¿Y dónde se recoge eso, tío? Ah, mira, vale. Eso está aquí, ¿no? ¿No? ¿Qué es esto ahí? Estas serán más eficientes con agua. Puedo usarlas. Vale, ahí está el otro, ¿vale? Esta técnicamente es una hierba, pero su tolerancia climática podría ser una. Esta es muy productiva. Dan muchos frutos. Es perfecta. Vale, tengo muestras prometedoras. Es hora de reunirlas. A ver... Me creo que la AMF esté haciendo estos transgénicos de uso libre. Los beneficios no deberían ser parte de la ecuación cuando se trata de necesidades humanas. A ver... ¿Cómo tengo yo esto? A ver... A ver, esto a lo mejor esto aquí vendría bien. Este... Este aquí... Veamos... Este aquí... Y este aquí. Deseo verla caer. Ah, no, vale. La... La hoja, coño, vale. Hala. Ve... Hago de vez en cuando esto. Vean unas nuevas semillas híbridas geniales. Solo hay que preparar este sitio para plantar las semillas. Vamos a optimizar su agua. Vale. Tengo que arreglar esto. Bastarán unas telarañas. ¿La telaraña dónde? Ah, ahí, ¿no? Parece que hay múltiples fugas que disminuyen la presión del agua. Si no las encuentro todas, el sistema no funcionará. Un par más que remenda. Vale, vale, vale. Ahogar todas las plantas sería contraproducente. Dios. Está bien. Cojones. Ya, ¿no? Otro día queda. No veo yo aquí. Ah, vale. Ahí abajo. Ahí abajo, pisita. Creo que con esto debería. El V. Vámonos. ¡Ole! Vámonos. 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 Viaje. Viaje rápido, sí. Que voy a hacer yo... Que voy a utilizar yo el viaje rápido aquí. Sí. Ahora mismito ¿Te está gustando? Es espectacular, tío Es espectacular Además, es una puta peli Te metes mucho en la En la historia Míralo ¿Qué mentiras ha hecho? Uf, ya verás La primera vez que se ve el cimiento ya Ahí con el tío este ¿Con qué? ¿El Spiderman? ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo, no? ¿Era para protegerte? Solo pretendía que... Sí, bueno Claro, lo pilló ¿Y el chico de las tutorías ¿Es el otro? Han pasado muchas cosas Mientras estabas en ese tanque Créeme Lo sé Ahora despacito ¡Buf! Sí Idea hacer un café Nos espera una noche muy larga ¡Mierda! ¡Buf! Ya verá, tío El Norma Osborne Va a ser el Venom de verdad, ¿no? Tiene... Es que tiene pintaza ¿Qué demonios ha pasado aquí? Porque este ya llevaba simientes de antes, tío He estado haciendo... Unos experimentos Y el doctor Connors Pues... ¿Igual tiene el día libre? No Nunca pide días libres Creo que me voy a ir Ya Ya, luego te llamo Norma Osborne ¿Se tiene que escuchar una historia? Necesito un minuto ¿De cómo Norma? ¿De los superpoderes? Esto está pasando demasiado rápido Ha obtenido simientes, tío Espera ¿Qué es? ¿Cómo? Sí, chicos Recibo una señal extraña de un Spiderman ¿Tú también la has captado? Ganky ¿Estás probando algo? Estaba a puntito de llamaros Acaban de pinchar la red Como quien no quiere la cosa Usan unos protocolos inalámbricos Que flipas Lo compruebo y luego os cuento Es alucinante Cargando información al Speeder Servidor Vale, pide esto por si veo Mira, ahí hay una foto ¿Te puedes permitir probar un nuevo traje? A ver, un nuevo traje ahora Otro Otro nuevo traje Pero ya está Ah, mira Buah, qué guapo, ¿eh? Vale, ahora Harry y yo nos quedamos despiertos Haciendo pruebas No comimos demasiada Piencias Ha estado muy bien Como en los viejos tiempos Tengo que saberlo ¿Cuál es la araña radiactiva de Harry? Nunca había visto algo así Es una especie de exotraje Que erradica cualquier rastro de su enfermedad Esta vez el Dr. Connor se ha superado Es increíble Y una suerte Teniendo en cuenta lo que pasó en el parque ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Thompson? Aún no Pero te llamaré si me entero de algo ¿Dónde está? Aquí Tengo que hacer una cosa Un segundo No deberíais estar dentro de un reloj o algo Maquinón Que iser, tío Aquí estoy Que no vea Qué juegazo, tío Qué juegazo, tío Y ya se está Ya se está viendo un poco Al simbionte, tío Yo 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 Qué gusto estar viéndote por aquí Yo me acabo de comprar el IOPI para PC4 Disfrútalo, Axiduke, tío Disfrútalo, hombre Disfrútalo Tú sabes cuando... Uy, espérate Ojalá me hubiera quedado en casa contigo, Kimia Ayudándote con los deberes Y preparándote el único plato que sé cocinar Unas papas fritas con huevos Pero ya es demasiado tarde Marco cayó directo en la trampa Antes de llegar al cofre Hostia, tío Qué sinvergüenza Perdona, MJ, el deber me llamaba Pues bueno, lo siento Tendré que llamarte más tarde Vengo de ver a Marco Va mejorando poco a poco Lo que dice es que va teniendo más delito Y ya está, he empezado a comer Los médicos son optimistas Buen trabajo Pero si te acabas de llamar Tío, estaba ahí, mira Estaba yo ahí ¿Qué le iba a decir, Wati? Que tardé ellos meses Cuando no se estaban fabricando PlayStation, tío Y he estado ellos meses Buscándola la Play 5, tío Que yo me he tirado mucho tiempo Buscándola El Spider-Bot El Spider-Bot Podrá buscar más rápido que yo Y ahora Puede deducirse Enorgullece a Spider-Papa Y ahora, pues mira Ahora es más fácil Porque ahora se fabrica más Que si merece la pena Joder Si tú eres muy de jugar a Play Y además que se notan mucho Los gráficos Y las pantallas de carga Y las pantallas de carga Es lo mejor ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? ¿Me voy o...? ¿Estoy aquí? Llevo como 58 platinos Pues vas a tener Hay un compañero aquí Que es el Camacho Free De Run Que también transmite También hace directo Haciéndose platino De Play Compañero ¿Vale? A ver si está ahí todavía Si no le hago yo Un shout-out ¿Vale? Bueno, pues es un buen momento Para probar mi gráfica de curso Dios, ¿eh? La tecnología, ¿eh? Hay alguien No puedo moverme ¡Socorro! Aguanta Te sacaré de ahí Gracias Hola Ya llega la ayuda Los bomberos saben dónde estás Llegarán pronto Todo irá Saltao Ahí está Síguele, tío Que es el que se hace Todos los platinos En streaming, tío ¿Cómo eran esos ejercicios De respiración? Yo solo he estimeado Algo de Aysa Llegué a 19 de estudio Cuando me salió Infinity Y ya Hombre Que está bien, coño Está bien, güey Esto, por desgracia Hay que ser muy constante Así que Tu tiempo Tu tiempo libre Lo tiene que dedicar a esto, tío Y para que vea Que al hacer muy constante Y todo eso ¿Vale? Y a la vez Subir vídeo Sin parar Crear contenido también TikTok ¿Vale? Todo El curro Y la hipoteca Y la gata Ya Claro Eso es también verdad Eso es también verdad Que ya es hora De probar Mi última mejora Pues seguro Me cubre esto Ole ¿Qué pasa? ¿Y qué te ríes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, guillo? No me seas sinvergüenza Que te gusta a ti El cachondeo Hostia ¿Qué hago? ¿No puedo avanzar? 35 Sí Correcto Correcto Y yo Y yo Mira El cabeza Gracias por el follow Bienvenido Y para que tú veas Yo sin mujer Sin nada Sortero Y disfrutando la vida Me ha tocado vivir Me ha tocado vivir así ¿Sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Correcto Cumplimos el mismo día Correcto El 22 de marzo Yo soy del 89 Tío Vale, vamos Y se piza ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ocultarán las pruebas Y sus restos ¿Qué tiempo lleva el Piedema hoy? Pues... Echale tres horas por ahí Echale tres horas por ahí ¿Cómo suena ello? No le dije nada a la policía Nada Ni siquiera Mencioné a la llama Solo Solo quería dejarlo Tendrías que haber recordado Que todos salimos Igual que llegamos ¿Qué vas? ¿Qué? Tú habla, tío Ni te preocupes Buah, qué guapo Qué guapo Cómo ha entrado Uoh Destruiré a los indi- ¡Hostia! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Nos llevamos estos huevos! ¡No! 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 ¡Vuelve a buscar! ¡Volódate junto a los Intrignos! ¡Boom! ¡Hostia! Que sinvergüenza, ¿eh? ¡Vuelvo! Me activo a cabo de botón. ¿Ya? Te invito a tomar unas copas en un bar que me encanta, que es de temática de gaming, me flipa. ¡Buah, ojalá! ¡Pizza! Si es que no... Coño, ¿y esta quién es ahora? Gracias. ¿De qué rollo vas? Ahí estás. Nunca te gustó que fumara. ¿Yuri? La escoria me llama Braid. Un nombre bastante molón. ¿Se supone que este es el Spider-Man de Mike Morales o es otro juego después de ese? Es el Spider-Man 2. No hay tiempo. Es con los dos, tío. ¿Y ellos? Tomaron su decisión. Esto será un nuevo récord. Tío, todo el mundo ahí. Y decían que era imposible. Muy buena, ¿eh? Uy, uy, ese cielo. Madre mía, tío. Qué barbaridad. La lámpara del bloque en el Mario. Qué guapo, tío. Hay mazo, maquinita, arcade... Ya ves, tío. Vale, pues yo creo que hay que... Ahora mismo no puedo abrir esto. Vale, pues nada. ¿Qué hago? ¿Completo todas las misiones? ¡Uy! Vale, espérate. Ahora voy. Te voy a coger el Spider-Bot. El Spider-Bot. Ahí está. Hola, Felicia. He oído algo sobre la fundición Steel en Williamsburg en un walkie que le quité a uno de esos cazadores. Creo que tienen a Thomstone allí. Necesita vuestra ayuda. ¡Gracias! Vámonos. Me alegra que estés bien. Vámonos en Play, pues... O está la línea de los dos primeros. No, no, no. Mira. Mira esto. Mira esto. Las alas. Ahora te la explicación. Ya hemos pasado página. Y es de los buenos, por cierto. Pues... Te tengo que picar el gusanillo para que hagas una guatijera. No sé si habría podido encontrar... Ojalá, pincha, podría hacer yo un de estos. Sí. Pero qué va, tío. No puedo. No tengo ni tiempo ni para mí. Este es el único tiempo que yo tengo. Uy, espérate. ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Es que se ha visto... Espérate. Va, no. Ah, vale. Yo, mira, lo único tiempo que voy a tener... Fue cuando que voy a Madrid. Ahí está, míralo. A mí. Voy ahí a Madrid. En diciembre a la Gamergy, tío Y se puede hacer esto, ¿eh? ¿Tú también? ¿Vas a dejar que mueran? No, a menos que no quede Mira, hay que pagarle los pies a esa secta Si quieres venir, te me será más fácil Pero no te necesitas Si fuera y pudiera echarle un ojo Pues ahora luego le he hecho el ojo Espérate Voy a coger Ese Speeder Bot Grande, chico, que gracia, hombre Mucha gracia, tío Yo es que eso, que no... Ojalá, picha A ver, los trajes Mira, otro traje nuevo Anti-Ock Ese está guapa, ¿eh? La vamos a poner, tío Dios, mira el blanco Me gusta más el... El norma este ¿Y el de Miles? Toda una vida... Por ahora sí Verde, alien, ¿eh? Luego de equipe Contente equipe Ya ves Ya ves, tío Ya ves, tío Delito Pero hay mucho que no sabe ¿Quién está detrás del ataque? ¿Quién era el que ayudó a Speeder? Seré sincera con vosotros Esto me está dando Flashbacks chungos De las broncas de los underground ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está Miles ¡Vámonos! No está en PC Por ahora está solo en play, tío Los brazos que se meten Me encanta ello Espérate Es que se me había olvidado Subir las habilidades, tío La verdad que El de Peter Mira, el de Peter No lo estoy haciendo apenas, ¿sabes? A ver Vale Tengo un punto de habilidad Vamos a bloquear aquí El de Miles, por ejemplo Este mismo Ah, no, no puedo Ah, tengo cero Nada más ¡Vámonos! ¡Vámonos a seguir! Vámonos Bueno, pues es una Para mí De las mejores consolas Que hay, tío La verdad Tú no sabes Los graficazos que tiene Ahí en unos juegos Y los juegos exclusivos También, ¿no? De play, tío Y más los juegos De historia, ¿no? Que es lo que más se dedica A esta consola, ¿no? Los juegos de historia, tío Que es increíble ¿Por qué tardan tanto? Medidas especiales Tomston está siendo un desafío Ya Preparaos Cazamos para vivir Vivimos para cazar Ahí está Vámonos Hay que despejarles azoteas Para poder entrar Está abarrotado de cazadores Es todo un honor que sea por aquí Eh, ya me he ocupado De lo de mi padre Sigo sin rastro del Dr. Connors Hacía tiempo que no veía A mi padre tan estresado ¿Por qué no puedo hacer? Ahora ¿Por qué no llamas a MJ Y te dejas caer por su casa? Sí, buena idea Nos vemos en la fundación Cuando haya terminado ¿Qué haces? ¿Necesitas ayuda? Estoy en Williamsburg En la antigua fundición Stiel Parece que retienen aquí a Tomston Parece un trabajo Para los de Peter Compis Relácanos Vamos a llamar así ¿Y cómo se llama Ay, que se cae Que lo ven Que lo ven ellos Es confuso Te dejo Este sitio está petado De cazadores Pues si necesitas ayuda No, no pingas aquí Esta ping es letal No me arriesgaría Que te quieras Hablamos luego No, ahora A veces esto está guapo Hacerlo también Hacerlo así Tío Bueno Cada uno Lo que más le guste ¿No? Yo que soy más de Yo desde siempre Desde pequeño Siempre he sido de consola ¿No? Yo nunca Yo por ejemplo Yo nunca había tenido un PC En la vida Siempre tenía el PC Pero el PC Fíjate Hasta este PC El que yo tenía antes Fíjate si yo apenas lo he usado El de toda la vida ¿No? El blanco El que es de El de manejar el ratón Espérate Voy a hacerlo así Ahí está El de ratón de bola Y esas mierda ¿No? Ya cada uno Como le guste ¿No? Yo que eso Desde siempre Desde chiquitito Era de consola Tío Pero ya eso Ya cada uno Claro Me colaré Por esta chimenea Olé Todo lo hemos hecho En En sigilo ¿Eh? Acabo de hablar con MJ Por teléfono Bueno Dante También A ver Si ya te pone a hablar así Imagina también Las tarjetas Gráficas Que también son Los 500 pavos O 1000 pavos También Ya aquí cada uno Por lo que Lo que veas también ¿No? Es eso Tío Que también Es lo mismo ¿No? Los componentes Del PC Que también Los componentes Del PC Es lo mismo A ver Voy a empezar A ver Bueno pues Cada uno Que se haga Con el dinero Cada uno Que se haga Con el dinero Lo que quiera ¿No tío? ¿Qué eres tú? Que ha empezado así Tío Con el tema De las consolas Y tal Yo estoy aquí Jugando tranquilo Tío Si no te gusta La consola Pues muy bien Tío Mejor me quedo Calladito Yo que tengo Que tengo que hacer No me he enterado Cojones Muy bien Dante Me alegro Tío Y aún sigo dando vueltas Correcto Claro Es que eso Cada uno Lo que quiera Ah coño Que es aquí Joder Vale Y además Tengo los juegos Exclusivos de play Tío Mira esto Que guapo Hacerte el caminito Así Que guapo Hacer el caminito Así Tío Y ahora Llevamos Y Pon Cuidado Cuidado Nada hija No pasa No pasa nada Vale Que me ve Tío Que guapo Hacerlo así Eh tío Hasta luego Que guapo Hacerlo así Tío Ya No hay más nadie Ah mira Ahí hay uno Ni me he fiado Uy uy ¿Estás bien? Nada hija Ni te preocupes Se me cae hasta En la auriculada Tío Anda Anda No tío Ya viene Simbionte Tu izquierda Y yo derecha Vamos allá Ahí va Lo cierto Es que esperaba Que empezarás Con algo más sencillo Se ha bogeado Chavales No he visto la cinemática Sobre el terreno Nunca me sentí tan fuerte Que no se te suba la cabeza No somos invencibles Uy cuidado Ven aquí Que pierdo Hostia Primera vez que pierdo Jugando Mientras late Que nivel Si 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 Te amores Estoy vengando ahí Pírate un leo Coño Yo para mi Como digo La prioridad Soy vosotros Para mi La prioridad Siempre Soy vosotros Tío 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 Que difícil El timing Con esta Con esta gente La verdad No No La vida Vale Ahora Vale 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 Dios Dio La parafusa Que guapo Que guapo Ahora Vuelve A la pasarela Tío Mira Como se pone Como se protege ¿Has visto A el cimionte? Esas llamas Queman Mis telarañas Vamos allá Estoy flutando Tengo una idea Para parar Esa cosa Soy todo Oídos Ahí arriba El tanque Es casualidad Que hay aquí Un tanque De agua Ahí No, no De agua No Yo lo distraeré Ahí Vamos Este es el gran guatilai Grande Un super villano Un super villano Super villano reformado Pero sigue siendo un tipo Que ha querido matarte Varias veces Está intentando Capriar Quiero ayudarle Que guapo Tío Como se veis los dos Hostia Que me quería Que no había nadie Y yo aquí Balanceándome Tan normal Hostia Ah, el carajo Hostia, verdad No... Joder, yo... Estoy yo pillando las cosas, pero no las equipo, ¿eh? ¿Sabes? Madre mía ¡Son, son... ¡Demasiados! ¡Aguantad! ¡Hala! No sé ni cómo estoy haciendo esto ¡Ese traje es de loco! Creo que le estoy pillando el truco Debería dar clases Quizás se pueda recuperar mis zapatos ¡Qué guapo, hijo! ¡Ahí, coño! ¡Quedate ahí! ¡Cuidado! ¡Estoy achapado! ¡Corre! ¿Estás conmigo? El sonido, claro ¡Ay, que nos pillan! Hola Quizás si no nos movemos No nos verán ¡A la mierda el optimismo! ¡Están aquí! ¡Otro vez! ¡Madre mía, eh! ¡Cuánto combate, tío! ¡Qué ha sido hecho de tu traje! ¡No lo sé! ¡Esa alarma me ha afectado a la cabeza! ¡Me alegra que estés bien! ¡Flechas, machetes, misiles! ¡Y ahora pájaros robot! ¡Y no olvides los perros robot! ¡Es que no matarnos la próxima vez! ¡Madre mía, tío! ¡Las combinaciones en equipo están guapísimos, eh! ¡Suscríbete! ¡No hay más gente! ¡Ahí! Que te calles, hombre Que espabiles Arcarajo todo aquí, hombre De uno en uno Entendido, profe Esto se está intensificando ¿Dónde está ese tipo? ¡Dejadme salir! Algo me dice que estamos cerca Dios, que barbaridad Sega Master System, Super Nintendo 64 Que fue ahí, PC 4 Y esa solo conservó Yo he recuperado la Play 1 Y la Mega Drive, tío Las tengo aquí ¿Sabes? Ahí está, tengo ahí lo del Sega Con el Sony Y ahí la Play 1 Con el Final 7 Es nuestro hombre ¿Cuál es el plan? Hay que rescatarlo ¿Vos? Yo los distraeré Tú intenta liberarlo De acuerdo Qué rápido crees Qué rápido crees Anda Voy a sacarte de aquí Quiero tener cimionte ya Yo, ¿vale? Pues la desamaño Dios Es que es una peli esto Acabo de decir Lo siento Es mi primer día Necesito una ayudita Ahora vuelvo ¿No son más grandes? ¿Otra vez jugando con fuego? ¿Te pones a hacer bromas en un momento así? Parte del trabajo Donnie La araña viene al rescate Eh, me debes una A ver si conseguimos salir ¿De dónde siguen saliendo? ¿Una agencia de contratación? Hay que apagar ese horno Allí Si podemos sobrecargar el sistema Con un refrigerante Debería apagarse ¡Al fuego! ¡Vete ya al carajo! No lo he tirado Casi Hostia ¿Intentas matarnos a todos? ¡Ah, sí, no! ¡Sin querer! ¡Lo siento! No se cansan, ¿eh? Nosotros tampoco Esto se está calentando No lo he notado Creo que el traje es ignifugo ¡Qué suerte! No hay tiempo para esto ¿Qué hacemos? ¡Golpea más rápido! Eso puedo hacer Hay que sacar a Thompson Quizá podamos debilitar la caula Allí ¡Darriba esos soportes! Llámame loco Puede que este sea Uno de los mejores días de mi vida ¡Carrie, hay que sacarte más de casa! ¡Darriba! ¡Darriba! ¡Darriba el carajo, hombre! ¡Mmm! ¡Bum! ¡Darriba el carajo, hombre! ¡Darriba el carajo, hombre! ¡Carrie! ¡Ahí está el tío! ¡Ahí está el simbionte! ¡Ahí está el tío ya! ¡Míralo! Que está el Harry flipándolo Yo digo que yo ¿Cómo tengo yo estos poderes, no? ¿Cómo tengo yo esos poderes, no? ¡Hostia, al carajo! ¡Hostia, al carajo! Se supone que no puede estar separado del cuerpo, por... ¡Ahí está! Ahí está el Harry, con su simiente. ¡Se viene abajo! ¡No puedo abrir la jaula! ¡Sí, sí! ¡Atravesamos el horno! ¡No! ¡Hace demasiado calor! ¿Tienes una idea mejor? Hay que elegir, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¡Dios! ¡Qué loco! ¡Venga, Harry! ¡No, no! ¡Está dentro de Harry! ¡Está dentro de Harry! ¿Ahora qué? ¡Sorte! ¡Andando! ¡De vuelta, por! ¡Sorte ahí! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Yo, yo, yo! ¡Dios, qué parte, eh! ¡Yo lo estoy flipando, tío! ¡El yoga hace maravillas con mi salud mental! ¡Es que queréis morir aquí! ¡Andando! ¡No, no, no, no! ¡Lo hemos perdido! ¡Calma! ¡Rápido, por aquí! ¡Mare! ¡Mare! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Nos ha seguido alguien? Voy a ver. Es lo malo de pasarse al bando de los buenos. Me temo que ya no estoy tan en forma. Me alegra haber llegado a tiempo. Otros no han tenido tanta suerte. No podrían haberme matado ni queriendo. Además querían que fuese el jefe quien me diera matar Ile. ¿Tienes a dónde ir? Sí. Si vuelven a por mí, estaré preparado. Dile a tu amigo que gracias por ayudarme. Hasta la próxima, Spiderman. ¡Qué guapo! Se han separado. Deberíamos irnos. Sí. Oye, lo has hecho muy bien. ¿En serio? Creía que lo único que hacía era meter la pata. Y así era. Pero en el mejor sentido posible. ¡Espera! ¡Oye, oye, oye! Lo siento. Aún no sé cómo va todo esto. Que el simbión te va a... ¡Qué bonito diseño! Dirá, qué bonita la arañita, ¿eh? No has sido tú. Supongo que sí. Mira tú qué cosas. Ahora sí que somos Spider Compis. Spider Compis. Voy a ir al laboratorio. A ver si el doctor Connor ya ha vuelto. Se quiere poner más fuerte, ¿eh? O a lo mejor una parte se le ha metido ya dentro de Peter. Se le ha acoplado ya Peter o no sé, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Menuda locura, tío. ¡Oh, mamá! Espero que esto no sea porque has visto otro mil pies. Será mejor que hables... ¡Nivel 19! Tampoco está nada mal, ¿eh? ¡Diabolik! ¿Qué de tiempo? ¿Necesitas ayuda a Arácnida? Pues la verdad es que no. Bueno, hemos logrado rescatar a Thompson antes de que Craven le pusiera la mano encima. ¿Hemos? No. Resumiendo, mi amigo Harry tiene un trágico de poderes. Ha dado mucha caña con él. Nos va a venir de perlas contra esos cazadores, ya verás. Espera. ¿Ahora es uno de nosotros? ¡Más o menos! ¡Grande! ¿Qué tal, tío? Ha pasado todo muy rápido, pero luego no se lo pide. ¡Qué gusto que ya voy a acabar ya! Hasta luego. Dice eso muchísimo. Voy a acabar ya, tío. Vale. Vale, espérate. Vamos a subir el nivel. Vamos a ver qué traje podría haber venido nuevo. Mira este. Tío, qué guapo, tío. Mira los ojos, chaval. ¿Y el de Peter? ¿Ha salido uno nuevo también? No, ¿no? Nada, chavales. Vamos a mirar ya esto. Vamos a subir la habilidad de Amailes, tío. ¿Vale? Vamos a subir todo esto. Los artilugios. Espérate. ¿Vale? ¿Vale? Ya no tengo. Vamos a subirle esto. ¿Vale? El lanzamiento también. Vamos a subirle. Y la tecnología del traje. Travesía. ¿Vale? Puede tener activo un modificador el grupo. Aquí se sube todo. La salud también. A ver, pues ya está. Vale, pues ya vale. ¿Qué le pasa, mamá? Nos quedamos ya por aquí, tío. Gente. ¿Qué le pasa, mamá? Dale like. Compartir el canal. Suscribirse. Y que estéis. ¡Piii!